Hoy mis cuerditos hablaremos de la numerología sagrada. En primer lugar les hablo del significado del número 7. Reflexión, perfeccionamiento y espiritualidad. El número 7 nos habla de pensamientos profundos, búsqueda de perfeccionamiento intelectual y espiritual. Representa lo sagrado enlazado con lo divino y lo humano, formado por el número 3 que es la divina trinidad y por el 4 los cuatro elementos de la tierra. En el tarot, el carro es el arcano número 7. Representa el umbral iniciático que permite el acceso a una realidad superior. La búsqueda de sí mismo y la capacidad de avanzar con fe para alcanzar tus anhelos. Ahora veremos mis cuervis lo que nos dice la cultura mexica-tolteca. Nanachi, la gran abuela, nos comparte su visión del número 7, Chicome 7, en Náhuatl. Nuestros antepasados prehispánicos con ese conocimiento profundo de la numerología sagrada, conocían el valor y la fuerza cósmica del número 7. Por eso está inmerso en el nombre de México. Parece increíble, pero si repetimos varias veces Chicome, nos va a dar el nombre de México. Repítanlo siete veces y ya verán. Varias culturas conocían el poder de este número. Nosotros como mexicanos deberíamos estar orgullosos de que el nombre de México esté inmerso en el número mágico. Chicome, 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 México, México, México. Bien mis cuervitos, ahora vamos a un jueguito de números. Del 1 al 10, cierren sus ojos y visualicen un número. No sin antes hacer nuestra respiración para conectar con nuestros seres de luz. A continuación les doy los resultados de los 10 números. Yo saco una carta para cada número y les doy la predicción enviada por mis seres ascendidos. A cada uno de ustedes les corresponde el número que visualizaron. Ahí vamos. Número 1. Estamos esperando que nos hieran y estamos predispuestos a ellos para sufrir. Debemos alejarnos de esa idea y de ese sentimiento de debilidad. Dejemos que todo se nos resbale y vayamos a nuestro aire sin pensar en que nos pueden hacer daño y veremos cómo el mal se aleja de nosotros si dejamos de centrarnos en ellos. Número 2. Debemos saber escuchar a los demás y a nuestro alrededor sin pensar en nosotros. Debemos hacer el vacío en nosotros mismos para poder ser receptivos y de esta forma seremos capaces de llegar a nuestro yo interno. Solo en ese estado seremos capaces de recibir su señal. Vamos con el número 3. Si confías y bajas tus barreras, te olvidas de tus conocimientos y de tu mente. Estarás predispuesto a que lleguen a ti un montón de cosas. La inocencia te une al infinito porque todo cabe. No debes temer que te quiten nada. Y si te lo quitan es porque no merecía la pena que lo guardaras. No debes salir de tu jaula y sentirte libre para volar y apoderarte de la luz, de las estrellas, del infinito. Vuela y siéntete libre con todo para volar por tu interior y por el firmamento. Tienes la libertad para todo lo que desees hacer. Número 5. Para moverse y avanzar en la vida, hay que aprender a fluir como el agua. Hay que aprender a deslizarse sin esfuerzo. Las personas debemos ir a las profundidades. Tener que luchar por ser los mejores. No seas ambicioso. No luches con nadie. Déjate llevar. No quieras ser una entidad y destacar. Olvídate del ego. Número 6. Hay que ser feliz. Debemos sentir el amor y compartir su exclusividad. El matrimonio es un acto de protección porque tenemos miedos a estar solos. Lo ideal es relacionarse sin ataduras. Cuando una relación se acaba, uno le da la libertad al otro y le desea buena suerte, dándole las gracias por todo lo que ha aportado. La amistad es un amor sin ataduras. Vamos con el número 7, mis cuervis. Debemos convertir nuestra vida en una diversión. Y así estaremos en el templo. Ese templo es para aquellos que son felices y saben tomarse la vida bien. Para los que dejan los malos rollos y los problemas atrás. Para los que deben afrontar y superar los problemas con buena cara. Hay que saber combinar la locura con la inteligencia. Porque eso es lo sano. Hay que saber dejar la inteligencia en el trabajo o el estudio. Número 8. No debemos correr hacia adentro o querer parar las frustraciones. Porque cuando más intentemos analizarlo, menos lo conseguiremos. Lo que tenemos que hacer es dejar de desear y ser conscientes que estamos en nuestro interior. Cuando los deseos ya no entristezcan tu mente, sabrás que habrás conseguido llegar a tu interior. Número 9. Pasado, presente, futuro. Son periodos de la mente. En lo que estamos pensando es el presente. Y lo que algún día pensaremos será el futuro. No hay que aferrarse a nada. El pasado ya pasó y hay que olvidarlo completamente. Del presente no te ates porque ya es pasado. Y el futuro todavía no existe. ¿Para qué? Y enseguida será pasado. Suéltalo todo y no sufras. El querer retener es sufrimiento. Número 10 y último. Tenemos miedo a la soledad. La necesidad de no sentirnos solos. Nos hace buscar estereotipos de relaciones que nos unan y nos quitan el miedo a la soledad. Pensamos que creando algún tipo de unión se nos quitará el miedo. Nos enamoramos de las personas, el dinero, el poder para escapar de la soledad. Bueno mis cuervitos, espero les haya agradado este juego de números. Y ahora los dejo con el consejo de Osho y los ángeles. Y no olviden suscribirse, ¿eh? Y si les gustó, denme un like. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias por ver el video.